Entonces, muchachos, humildes, mano al corazón, mano al corazón porque suena nuestro himno. Música Es nuestro héroe nacional, ven a jugar al juego de la hoja, ven a jugar con nuestra hoja loca, mi cuacuá, casi una hoja serás, en cualquier casilla triunfarás. Música Ven a jugar al juego de la hoja, ven a jugar con nuestra hoja loca, nada, corre, sube y baja, si eres listo lo conseguirás. Música Mariano